Una verdadera noche de éxitos, con la alegría, el estilo, el encanto y la belleza de la voz más humilde del Perú Yuli, Yuli, Cielos Con su gente bonita Ahora que me encuentro, llorando por ti se lo espero que vuelva Ahora que me encuentro, llorando por ti solo espero que vuelva Si estuvieras lo que me pasa en mis noches cuando estoy soñada Me despierto sobresaltada y al no verte a mi lado yo lloro A ver, a ver, pásame la cervecita Si supieras lo que me pasa en mis noches cuando estoy soñada Me despierto sobresaltada y al no verte a mi lado yo lloro Que suspiren esos corazones Alex, yo lo quise Y a veces él también me quería Ahora mi corazón no se designa a perderlo Yuli, Yuli, tranquila por favor, el amor no se soltera por si acaso Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa de quererte así con el alma y vida Ey, señorita, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué? Fuiste tú mismo el que llegaste a mi vida Cuando estaba sola ¿Por qué trataste de abandonarme? Dejando mi corazón desecho ¡Arriba Huancayo, Coyuli, Cielo! Por favor, te pido que cuando me muera Ay, de mí te acuerdes por el juramento Por favor, te pido que cuando me muera Ay, de mí te acuerdes por el juramento ¡Lávala! ¡Vamos, vamos, Yuli! ¡Vaya muerto por amor! ¡La vida continúa! Mira cuántas chicos solteros suspiran por ti ¡Llávala! ¿Y dónde están los solteritos? ¡Arriba, arriba, arriba los solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! Por eso siempre he dicho que viva la soltería ¿Para qué casarme? Para no aguantar así como la arpista ¡Rona López! ¡Vamos, dulce! ¡Vamos, amoroso! Y ahora zapateando, zapateando, zapateando así ¡Y la gente más alegre! ¿Dónde está? ¡Y la gente más alegre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dios mío! ¡Cómo bailan! ¡Cómo toma su chela! ¡Arriba las cervezas! ¡Quiero ver! ¡Los hinchas de Ayuno y Cielo los aplausos!